Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la segunda parte de las novedades en perfumería de Mercadona. Yo os dije en el vídeo anterior de este tema que estuvierais atentos porque iban a sacar muchísimas cosas de cara a la Navidad y así ha sido. Ahora han sacado la segunda parte de la colección Maisul de maquillaje. Esta segunda parte ¿de qué consta? Pues consta de dos paletas de sombras de ojos, un iluminador, un perfilador de ojos, un perfilador labial, tres labiales, dos de los cuales me he enamorado de ellos, luego veréis el por qué. Y para finalizar, tres esmaltes de uñas. Todo, todo muy, muy navideño. Ya lo veréis ahora a continuación. Os voy a ir dejando por aquí las fotografías de todos los productos para que lo vayáis viendo. La primera paleta que os voy a enseñar es la paleta mate. Cuesta 4,50 y la verdad que tiene una pigmentación muy buena. Me ha gustado mucho. El iluminador que veréis que lo que parece como aterciopelado, el efecto aterciopelado, me ha gustado bastante también. La caja es muy bonita. Y el iluminador como tal también me ha gustado. La verdad es que de iluminador yo no suelo utilizar demasiado, pero este de reconocer que así de cara a navidades está muy bien. Luego, la segunda paleta la han llamado paleta perlada. También cuesta 4,50 y también pigmenta bastante. Así que si tenéis que hacer algún tipo de regalo, yo recomiendo que regaléis cualquiera de estas dos paletas porque las dos están muy bien. Luego tenemos perfilador de ojos y perfilador labial. Lo que es la presentación es buenísima. Es como si fuera directamente un adorno del árbol de navidad. He hecho swatch también de los dos, que ahora también os lo voy a dejar por aquí. Y lo que os quiero comentar, que así como los labiales y las sombras de ojos, cuando me he quitado con la toallita los restos de la mano, de los perfiladores me ha costado mucho. O sea, pigmentan muchísimo. Tened mucho cuidado en utilizarlo. Sobre todo el labial, si tenéis que corregir, corregirlo al momento porque pigmenta muchísimo y se queda enseguida impregnado en la piel. El perfilador de ojos cuesta 3,75 al igual que el labial. Los dos tienen el mismo precio. Luego de labiales hay uno que es mate, de un color rojo intenso, precioso. Y luego están los otros dos. El labial mate 4,75. No sé si lo he dicho, me parece, me estoy repitiendo. Bueno, por si acaso, 4,75. Y los otros dos que me he enamorado porque, a ver, por favor, es un labial que tú lo abres y al abrirlo es como que tiene destellitos. Como me ha recordado estas medias de seda de las actrices de Hollywood de los años 50, 60, que sacaban estas medias que yo las veía de pequeña y me quedaba enamorada, fascinada. Pues es un rollo así, es que es precioso y la pigmentación es muy buena. El coste es un poquito más caro que el mate. Esos cuestan 5,50. Lo que sí que me ha comentado la chica que trabaja ahí en el Mercadona, en el Mercadona que yo voy, la chica de la perfumería, un besito guapísima, me ha comentado que ella llevaba puesto el mate, que había ido a desayunar y todavía le duraba. O sea, que duran muchísimo. Obviamente no es como un Maybelline de estos, el Maybelline inmate, que esto sí que tienes que pasarte luego el agua micelar o la crema, la manteca desmaquillante, porque si no cuesta mucho que se vaya. No llegamos a ese extremo, pero sí que dura bastante. Entonces es también bueno saberlo, sobre todo para comidas y cenas que tengamos estas navidades. Y luego por último, en la colección están los tres esmaltes. Hay uno rojo, hay uno granate y hay uno con purpurina, así de color plata. Cuestan 3,50. A ver, yo en mi experiencia con los que tienen purpurina, la verdad es que luego a la hora de retirarlo de la uña, a mí me da como cosita, porque el algodoncito siempre se queda como enganchado. Obviamente no te haces daño en la uña, pero es esa sensación de ¿qué está pasando? Pues a mí me pasa. Es una chorrada, pero por si alguien tiene esa manía como yo, no os compréis el de purpurina porque os pasará eso. Yo me compré uno hace, bueno, verano me parece que fue o hace un poquito más de tiempo y me lo he puesto una vez, porque ¿qué es eso? Que luego al retirarlo, como se queda ahí enganchado, me da un poco de manía. Pero aparte de eso, bien. Vale, pues esto sería la colección My Soul. Luego os voy a enseñar otras cosas a la hora de hacer nuestras compras navideñas para regalar. Han traído unos neceseres también de la misma colección que son buenísimos. Su precio oscila entre 4,50, los que son más pequeños, que es la primera foto que vais a ver, que hay cuatro modelos diferentes. Luego hay otros que valen 6,50, que estos solamente había de dos tipos, solo quedaban de dos tipos, en rosa y en negro. Y luego otro que es un poquito más grande, que cuesta 7,50, que es un color así entreplateado, liloso y todos son, estos me han recordado mucho América Años 20, no me preguntéis por qué. A mí a veces veo cosas y me vienen así como flashes, reflejos, recuerdos, supongo que un poquito de películas o cosas que ya he visto. Y es más que nada por, a ver, América Años 20 por las faldas de flecos que llevaban las chicas en los cabarets. Al llevar así rollo fleco, pero no es fleco, fleco, que bien me estoy explicando hoy, eh. Hoy se nota que estoy espesa total, pero bueno, pues eso, América Años 20. A mí me ha gustado, no me lo voy a comprar porque tengo un montón de neceseres, pero encuentro que incluso para no ser neceseres, sino utilizarlo de bolso de mano, también daría el pego, eh. Así que es una opción, se podría mirar. Vale, y con esto voy a pasar ahora a los lotes que he visto de coloñas. En el vídeo anterior ya os puse unos cuantos, pues ahora os traigo los que han llegado nuevos, que esto es un no parar, ya os lo digo. Vale, pues el primero que os voy a enseñar es el lote clutch, que consiste en una especie de saquito y lleva un body mist, que es lo que os expliqué también que la gente se está aficionando mucho a echarse fragancias en la almohada para poder dormir. Pues esto es el saquito directamente para que no tengas que echarlo en la almohada, sobre todo las que no dormimos solas, las que estamos en pareja, para que no molestarle a, bueno, a tu compañero de cama, en este caso a mi marido, para que no le moleste el olor en la cama, si no quieres que le moleste, lo echas en el saquito, te lo pones así y ya te viene el olorcito y te quedas dormida. El precio es de 5 euros, es un precio bastante asequible y me ha parecido que el olor estaba muy bien, no era un olor muy intenso, muy fuerte, era bastante suavecito y creo que estaba bastante bien. Es una de las opciones que podría ser que comprase para alguien para regalar estas navidades. Luego, otro lote que me ha gustado mucho es el saquito de baño. Todos los nombres que os voy diciendo son los nombres ya directamente de Mercadona, o sea que si alguno os interesa, quedaros con el nombre porque es el nombre que tienen allí en la tienda. El lote saquito de baño que cuesta 6,95 y lleva una crema corporal, un gel de ducha y sales de baño. La verdad que este me ha parecido muy cuco y muy completo. Luego está el lote caramelo, que este es más sencillito, cuesta 3,99 y lleva una colonia en forma de corazón y una latita chiquitita que es para el cacao labial. A ver, si no te quieres gastar tampoco demasiado dinero, con esto también quedarías bien. Viene la presentación así como si fuera un caramelo, por eso lo del lote caramelo. Y la verdad que todos los que he olido hoy, no hay ninguno que diga, uff, este no me gusta. Hoy me ha gustado bastante. Luego está el lote de manos mousse, que este no son colonias, son dos jabones de manos, o dos desinfectantes. Uno es con aclarado, bajo el agua, y el otro es sin aclarado. Los dos veréis que tienen motivos navideños, de animalitos. Uno era un reno y el otro no recuerdo lo que era. Y este su precio es de 4.000. El siguiente es el lote de rosa bulgaria. Este me ha encantado como olía. Un olor de rosa, pero muy suave, muy bueno. Y este cuesta 7,95. Contiene el gel de ducha, el esfoliante y el aceite. Si quieres dar un regalo así un poco diferente, lo digo por el tema del esfoliante y el aceite, que esto normalmente en los lotes no suele estar. Y me ha parecido muy interesante también. Y el último de chicas es el lote amor, que cuesta 9 euros y lleva el body milk y dos eau de toilette. Uno es más grande y otro más pequeño para llevar en el bolso. Luego, ideas para los chicos, que los chicos siempre quedan ahí un poco olvidados y no puede ser. También tenemos chicos en casa. Así que os voy a traer 4 lotes para los chicos. El lote blue shine, que cuesta 15 euros y este contiene el aftershave, el eau de parfum y el spray de parfum por si el chico se lo quiere dejar en el despacho o lo quiere llevar en la mochila. Claro, depende de donde trabaje y depende de si le gusta llevar para refrescarse o no. Luego está el lote como tu plata, que cuesta 9,50 y lleva dos eau de toilette, una más grande y una más pequeña. Y una crema multifunción. ¿Por qué la han llamado multifunción? Porque sirve tanto para la cara como para el cuerpo, un poquito para todo. Luego está el lote fuerza, que cuesta 9 euros y lleva el champú más dos eau de toilette. Y el último, que es el que le he comprado yo a mi marido, es el lote Misty Wood, que vale 4,80. La caja veis que es bastante grande y este contiene cuatro cosas. Lleva la colonia, que la colonia yo ya se la había comprado a él. Lleva el gel de baño, el aftershave y el desodorante. Y la verdad es que sin abrir la caja, ya me viene un poco el olorcito. La verdad es que a mí me gusta mucho este olor. Y aprovechando que estaba allí en el supermercado, le he llamado y le digo, oye, esa y esto. Porque ya después de tantos años, ya llega un momento que la confianza es como, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? He visto esto. ¿Lo quieres? Sí. Y lo compro y ya está. Así seguro que acertamos. En mi casa acertamos rápido. Bueno, a veces hay alguna sorpresa, porque también tiene que haber alguna sorpresa. Pero bueno, normalmente en estas cosas, que son como más personales, pues siempre hay preguntas, porque los gustos de una persona también pueden ir cambiando. Vale, luego también he visto los jabones que tienen, el jabón de manos. Me preguntaron el otro día, ¿las brochas de maquillaje, cómo las limpias? Pues sinceramente, yo hasta hace 15 días, las estaba lavando con Firey, como mucha gente las lava. Que no es un sistema que esté mal, pero es mejor lavarlas con una pastilla de jabón, porque se adhiere mejor el pelo de las brochas en el jabón de la pastilla y quedan más limpias y más saneadas. Entonces, como lo he visto, digo, pues mira, les voy a hacer también una foto para que vean. A mí me han recomendado que utilice para las brochas el jabón de glicerina, que vale 0,90. Pero luego hay otras tres, que era rosa, lavanda y agua termal, por, mira, si son tus brochas que vas a utilizar tú sola, que no eres maquilladora, no las vas a tener que utilizar, pues bueno, si quieres que además la brocha tenga un olorcito, pues tampoco está de más. No sé, lo he visto curioso y digo, mira, se lo voy a poner también para que lo sepan. Luego he visto dos cosas, una me la recomendó la chica de allí de Mercadona hace 15 días y la otra me la ha recomendado una amiga. Todavía no he comprado ninguna de las dos, pero no descarto probarlas en un futuro no muy lejano. La que me recomendó la chica del Mercadona es un serum que vale 5 euros y es para la zona de la ojera, sobre todo si tienes bolsas. Yo, gracias a Dios, como podéis ver, bolsas todavía no, ojera sí, pero bolsa no. Así que de momento no lo voy a utilizar, pero parece ser que lo que es la zona de la bolsa la alisa bastante y se nota, es bastante efectivo. Y lo que me recomendó mi compañera de trabajo son unas perlas que se llaman perlas faciales, que van 7 perlas y cuesta 1,50 euros. Eso te las pones en la zona de aquí de las patas de gallo y parece ser que te lo alisa bastante también. Así que si un día queréis probarlo también por 1,50 euros, es otra manera de probar las cosas y tampoco es que gastes demasiado. O incluso las que me seguís que sois más jóvenes y se lo queréis comprar a vuestras madres o a vuestras abuelas para probarlo, pues oye, también podéis quedar bien, ¿no? Es otra cosa más para probar. Vale, y lo último que os voy a enseñar hoy, que no os quiero dar mucho la tabarra porque yo no sé cómo me lo hago, pero siempre se me hacen vídeos súper largos. Es la gama 24K, 24K de 24 kilates. Es una gama que ha sacado de Mercadona para lo que es la rutina facial y me ha parecido muy interesante también ponerosla aquí para si tenéis que hacer algún regalo y no queréis hacer perfume, queréis hacer algo más mejor de cosmética, pues esta opción también es muy buena. La gama consta de la crema de día, que vale 5 euros, la crema de noche, que también vale 5 euros, un aceite seco que cuesta 6,85, un concentrado que cuesta 9 euros y el aceite desmaquillante que cuesta 5,10. El aceite desmaquillante no hace falta recargar mucho, que si tienes la piel seca perfecto, pero si tienes la piel grasa, mejor no lo utilices. Yo ya os lo comenté la otra vez, que estoy empezando a quitarme del agua micelar y utilizar más la crema, la manteca desmaquillante porque es muy efectiva y la verdad que me deja la piel mucho más tersa y suave. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de las novedades de Mercadona. En el próximo vídeo os voy a traer las novedades, no, las novedades no, os voy a traer lo que me llegó del 11 del 11 y del Black Friday, que es hoy, cuando veáis el vídeo es hoy, o sea, para mí es mañana, pero para vosotros es hoy. Y así que pues nada, podéis un poco cotillear lo que he comprado, lo que no he comprado y el precio que si realmente ha valido la pena o no habría valido la pena gastarse el dinero. Así que sin más, lo de siempre, no os olvidéis de suscribiros si no os habéis suscrito todavía, seguidme en el Instagram con gafas a lo loco, que así no os perdéis nada de mi día a día y muchísimas gracias por estar ahí. Un beso muy, muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!